No hay dudas que exponer correctamente es una de las claves para conseguir una buena fotografía. Para lograrlo es súper importante saber cuáles son los diferentes modos de medición de la luz, cómo reacciona el exposímetro y otros temas que te explicaré en este video, buscando siempre que logre los mejores resultados. Mi nombre es Belén Echegaray y te doy la bienvenida a este fascinante camino en el mundo de la fotografía de naturaleza. La exposición es justamente cómo vamos a jugar con la luz que encontramos en la escena. Por lo que es muy importante entender cómo funciona y cuál es el modo de medición adecuado para cada una de las situaciones en las que nos encontremos. Antes de entrar en tema, hay tres factores fundamentales a la hora de exponer una imagen, lo que se suele llamar el triángulo de exposición. Estos tres factores están relacionados unos con otros. Dicho de otra manera, si modificamos uno de ellos, los otros dos se verán afectados por ese cambio. Estamos hablando del diafragma, que es el tamaño del orificio del lente por el cual entra más o menos luz. La velocidad de obturación, que está dada por la velocidad en que abre y cierra la cortina que está en el cuerpo de la cámara. Seleccionar uno u otro valor dependerá mucho del tipo de fotografía que busques hacer, como de la luz que haya en la escena en ese momento. Pero sí, tenés en cuenta que la mejor exposición está dada por una buena elección de ese triángulo de exposición. Y que si modificás uno de esos valores, tendrás que ajustar los otros dos. En realidad, no hay una exposición correcta o incorrecta. Ya que si, por ejemplo, buscas hacer una foto en clave alta, donde la imagen es muy clara, el exposímetro te dirá que hay demasiada luz o que la medición es incorrecta. Sin embargo, el que haya mucha luz es justamente lo que estás buscando, por lo que aunque el exposímetro te indique lo contrario, es correcto lo que estás haciendo. Dependerá mucho de tu propio estilo, de lo que quieras transmitir y de la foto que estés buscando hacer. Antes de pasar a contarte cuáles son los modos de medición, es importante que sepas que la cámara no mide sobre la luz que incide sobre el sujeto, sino sobre la luz que este sujeto refleja. Lo que quiere decir que dependiendo sobre qué superficie estés midiendo, esta reflejará más o menos luz, aun cuando la luz que incide sobre ellos sea la misma. Uh, te la compliqué, ¿no? Voy a explicártelo con un ejemplo para que te sea más simple. Supongamos que estás al borde de una laguna y delante tenés una garza que es blanca y muy cerca un cuervillo que es negro. La luz que incide en ambas aves es la misma, pero la luz que refleja una y otra será diferente. Ya que el blanco refleja mucha más luz que el cuervillo que es negro. O sea, que la luz en la escena es la misma, pero se refleja sobre los sujetos de manera diferente. Bien, teniendo como referencia esto, veamos cómo podemos medir la luz dependiendo del motivo que tengamos adelante. Justamente, medir la luz es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a hacer una fotografía. Esto lo hace el exposímetro o fotómetro que poseen todas las cámaras. Y para hacerlo correctamente nos ofrecen tres modos de medición. Veamos cada uno de ellos. La medición matricial o evaluativa lo que hace es dividir la escena en una serie de zonas y calcula la exposición haciendo un promedio entre todas esas zonas. Este modo de medición se suele seleccionar para hacer, por ejemplo, fotografía de paisaje, donde la zona a medir es muy amplia y generalmente con contrastes entre zonas iluminadas y sombra. La segunda opción es la medición ponderada del centro, que como su nombre lo indica, lo que hace es darle prioridad justamente a la zona central de la escena. Aquí no importa cuál sea el punto de enfoque que tengas seleccionado, ya que la cámara siempre usará el centro del encuadre para evaluar la luz. Este modo es el recomendado cuando el tema que queremos destacar está justamente en el centro del encuadre. La tercera forma de medición es la puntual, que es como su nombre lo indica, el punto donde haga foco. Ese punto exacto es donde se medirá la luz y suele ser el más preciso. Tené en cuenta que para que funcione de esta manera, en algunas cámaras hay que vincular, por medio del menú, el punto de enfoque con el de medición. Esta forma se utiliza para evaluar áreas muy concretas de luz sin tener en cuenta el resto de la escena y es muy utilizada para situaciones de alto contraste. Es la medición indicada para, por ejemplo, fotografiar la luna o para fotografía macro. Por su parte, las cámaras Canon disponen de un cuarto modo de medición llamado medición parcial. Básicamente es un modo puntual, pero mucho más grande, donde el área para calcular la luz es de alrededor del 10 al 15% del encuadre, mientras que la puntual es del 1 al 5%. Dependiendo del modo de medición seleccionado, tu cámara usará áreas más grandes o más pequeñas para determinar cuál es el valor de exposición de acuerdo con tus ajustes de abertura, velocidad e ISO. En este punto, deberás tener en cuenta que, por lo general, cuando estás iniciándote en el mundo de la fotografía, nos dicen que para que una foto esté bien expuesta, el exposímetro deberá estar en el centro, o sea, en el cero. Eso es correcto, pero no tanto, ya que depende, como comenté hace un momento, de lo que quieras fotografiar y principalmente de la luz que haya en la escena. Porque si, por ejemplo, estamos midiendo la luz en un paisaje nevado o en un ave que es completamente blanca, si colocamos el exposímetro en cero, lo blanco saldrá gris y no blanco, ya que las cámaras están calibradas para medir en el centro del exposímetro en un 18% de gris neutro. Ahí tendrás que tener en cuenta que, lo que la cámara considera como una exposición correcta, no lo es realmente en esta situación puntual. En este caso, para que salga bien, lo que tendrás que hacer es sobreexponer dos pasos. Lo mismo, pero a la inversa. Pasa si medimos sobre algo negro. Si lo ponemos en cero, no nos quedará negro, sino gris, por lo que deberás subreexponer dos pasos para que el negro quede realmente negro. La mejor manera de poder controlar esto es mirando el histograma, que es una representación gráfica de los valores de luminosidad partiendo de los negros, mostrados a la izquierda, a los blancos, que se muestran a la derecha. En rasgos generales, sabrás que tenés una fotografía bien expuesta si, al mirar el histograma, tenés información desde el borde de los negros hasta el de los blancos. De esta manera, si tu fotografía está muy oscura, o sea, subreexpuesta, el histograma estará inclinado hacia la izquierda, mientras que si está muy clara o sobreexpuesta, estará inclinado hacia la derecha. No dejes de chequear cada vez que hagas una foto, haciendo las correcciones que creas necesarias. De las tres opciones de medición, te recomiendo usar medición matricial cuando estés realizando fotografía de paisaje y haya contraste entre las luces y las sombras. Ya que enfoques donde sea que enfoques, la fotografía saldrá bien. Sin embargo, cuando estamos fotografiando algo que es blanco o negro, lo mejor es usar la medición puntual. Si no tenés muy en claro el motivo, seleccioná la medición matricial y en aspectos generales, la fotografía quedará bien. Por otro lado, en aquellas escenas donde tenemos un gran contraste entre luces y sombras, lo cual es bastante complejo de compensar para que todo quede bien, la cámara cuenta con un modo de disparo que se llama bracketing. Lo que hace es tomar varias fotografías iguales, pero con diferentes exposiciones, donde habrá una buena exposición tanto para las sombras como para las altas luces. Posteriormente, con algún programa de edición, se montan las imágenes creando una imagen HDR, lo que se conoce como alto rango dinámico. Si bien muchas cosas se pueden ajustar luego en el revelado, siempre mejor intentar que tu fotografía salga lo más correcta posible de cámara. Eso te facilitará mucho el trabajo. No dejes de practicar donde sea que estés. De esa manera, el día que salgas al campo, ya tendrás adoptados los conceptos y no tendrás dudas de lo que tenés que hacer para así regresar a casa con fotografías increíbles. Espero que el contenido te haya ayudado a entender un poco más cómo medir la luz y cuál es el modo adecuado según la luz o el motivo a fotografiar. Si el contenido te fue útil, te agradezco que le des un like y me dejes tus comentarios. Esas dos acciones me ayudan muchísimo a poder seguir creando contenidos. Por último, te invito a que te sumes a la comunidad suscribiéndote al canal y presionando sobre la campana de notificaciones. De esta manera, te llegará un aviso cada vez que subo un nuevo video. Gracias por haber llegado hasta acá. Muy buenas luces y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!